Esa fue la rapera Big Lotto confirmando que no solo le gustó una canción de Nicki Minaj, sino que dicha canción básicamente describe su estado de ánimo cuando está feliz, así que imagina la conmoción que les dio a todos cuando comenzaron a enfurecerse entre sí en línea hace un par de horas, y sé que probablemente te estés preguntando qué podría haber causado la pelea, bueno, descansa tranquilo, ya que esa pregunta y varias más están a punto de ser respondidas en un momento, así que quédate conmigo hasta el final. Hace un par de horas, las dos raperas comenzaron a tirarse después de un informe de que el exitoso sencillo de Minaj, Super Freaky Girl, no sería considerado para ninguna categoría de rap en los premios Grammy 2023. En contraste, actualmente se rumorea que la exitosa canción del lato, Big Energy, ha sido sometida a consideración en al menos una categoría de rap de los Grammy. Este aparente estándar parecía sacar a la luz una tensión adicional entre las dos artistas. Nicki había expresado su descontento por no ser considerada para ninguna categoría de rap en Instagram Live y Twitter, cuando hizo el ultimátum de que si Super Freaky Girl no iba a ser considerada para ninguna categoría de rap, tampoco debería ser Big Energy de lato. Si Super Freaky Girl tuvo que eliminarse del rap, entonces también debería Big Energy, escribió. Cualquiera que diga lo contrario solo es un hater de Nicki o un troll. Nicki luego citó un tuit de una fan que publicó una captura de pantalla de lato llamando a Big Energy una canción pop. La usuaria también agregó un clip de lato rapeando que está en su bolsa pop. Nicki respondió diciendo, yuk. La rapera de Anaconda también expresó sus pensamientos sobre las noticias de presentación de los Grammy afirmando que estaba bastante molesta por el trato injusto. Pero luego, un par de minutos después, lato aparentemente respondió a la conversación diciendo, maldita sea, no puedo ganar por perder todos estos premios nominaciones que ni siquiera puedo celebrar. Para contextualizar, hoy temprano se anunció que lato había recibido múltiples nominaciones de M.A., incluida Big Energy para canción pop hip hop. De ahí el comentario de ella. Bueno, damas y caballeros, este fue el punto en que las cosas se intensificaron, ya que básicamente se reveló que la pareja había intentado discutir las cosas en privado, pero la conversación se convirtió en un ir y venir público. Minaj publicó por primera vez una captura de pantalla de un aparente DM que Lato le había enviado, que Nicki subtituló llamando a Lato Karen y rascando. Después de esto, hubo varios bombazos de Lato, uno de los cuales nombró a Nicki directamente e incluso se refirió a ella como Barbucona. Pero lo que realmente hizo que todo el mundo se sorprendiera fue cuando Lato trajo a la familia de Minaj a la pelea, afirmando que la rapera Barbie estaba casada y se relacionaba con un violador. Un golpe que se produjo porque el esposo de Minaj, Kenneth Petty, cumplió casi cuatro años de prisión por intento de violación en primer grado en 1995, que resultó de un incidente en 1994 con una niña de 16 años. Además, el hermano de Minaj, Yelani Maraj, ha sido condenado a 25 años a cadena perpetua después de que fue declarado culpable de agresión sexual depredadora contra una niña, así como de poner en peligro el bienestar de una niña. Y aunque Nicki también trató de atraer a la familia de Lato, fue lo que Lato dijo lo que hizo que los fans hablaran. Un usuario escribió, Una vez que alguien no logra una colaboración con Nicki, muestra sus verdaderos colores. Lato tiene dos caras y esto se quedará contigo a lo largo de tu carrera. Nadie está realmente seguro de a dónde van las cosas a partir de aquí, pero lo descubriremos a tiempo. Eso es todo. Adiós.